Advertencia, el siguiente programa puede contener imágenes de violencia gráfica, sexo explícito, lenguaje vulgar y uso de nervantes. Se recomienda discreción. Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Horror 24. 24 cuadros de terror, 24 horas al día. Y lo siento que no hay aparte para ti, es nuestro tagline. Nosotros tenemos la invitada a Montserrat Minor, o Mino, no sé cómo, siempre batallo con la pronuncia. Minor. 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 Este, los que recuerdan. Aquellos que dicen, pues este muchacho de dónde salió. O la he visto en algún lado, pero no recuerdo en dónde. Tiene una película en carteleras ahorita, llamada Los Hamsters, que ya va por su tercera semana en cartelera, ¿no? Increíblemente. ¿Cómo es? Bienvenida al programa, ¿cómo es? Gracias, gracias. Si fuera terror, hablaríamos más de la movie, pero está aquí invitada porque vamos a hablar, pues, de una serie de televisión. Y que es fan. De concluir, y esa vez, digo, yo iba a mencionar que te habíamos hecho una entrevista hace como un par de semanas. Sí. Y ahí cotorreando, behind the scenes, pues, salió de que era fan de Westworld, y yo también, entonces dije, pues, estaría curada que cuando hagamos el recap de fin de temporada, pues, invitarla. La invitamos, dijo que sí, entonces, pues, está curada. Y, pues, sí, y ahí igual el final de temporada. Y lista para hablar ya de Westworld. Así es, sí. Excelente. Pues, bueno, vamos a darle. Primero que nada, iniciaremos nuestro programa con nuestra ya muy reconocida y amada sección. Voces del más allá. Eh. Muy bien, muy bien. Entonces, en esta sección, como saben, usualmente leemos como algunos headlines de noticias, y, pues, los comentamos también ahí. Sí, a veces ni siquiera leemos las noticias, nada más vemos el título allá. No, nada más vemos como el título en Facebook, y dices, ah, pues, debe ser cierto si está en Facebook, ¿no? Claro. Pero, entonces, pues, igual tú, no sé si quieres opinar sobre algo de lo que leamos, pues, adelante. Este, Gareth Edwards fue entrevistado, el director de Rogue One, para el show de Star Wars, y mencionó que tuviéramos el ojo pendiente en Rogue One, porque hay unos easter eggs de Godzilla y de Monsters, que son sus dos movies anteriores. Entonces, pues, no sé, pues, no sé, pues, no sé, yo digo que, eh, digo, todavía no vemos Rogue One, desafortunadamente, pero ya la próxima semana estaremos ahí viéndola antes que todos ustedes, porque es de los pocos privilegios que gozamos. No nos pagan, pero vemos movies antes que ustedes. Exacto. Entonces, vamos a estar buscando los easter eggs, ahí, de Godzilla y de Monsters, que son esas dos películas que dirigió Gareth Edwards. En mi opinión, Monsters es mucho mejor que Godzilla. No. Pero, en mi opinión. No, yo digo todo lo contrario. Ah, pues, sí. Creo que Godzilla es lo que hizo Gareth Edwards con dinero, con el dinero que no tuvo. Para ser Monsters. ¿Tuviste Godzilla, la del 2014? Sí, solo vi Godzilla, no vi Godzilla. Oye, ¿qué te pareció Godzilla? ¡Gochira! Es un encendedor, así como. ¡Gochira! Pues, se me hizo muy cool, la verdad sí me gustó, o sea, se me hizo muy entretenida y... Como que a mucha gente lo que no le gustó fue que se enfocara más en los personajes humanos. En los personajes humanos, ajá. Pero sí es muy difícil, sobre todo ahorita en este show más al rato vamos a hablar de Shin Godzilla, que es esta movie que hizo Toho ya con el Godzilla japonés. Sí siento que es muy difícil hacer una movie de Godzilla sin humanos, pero tampoco sabría yo cómo abordar a los humanos, ¿no? Exactamente, sí. Las dos movies los han abordado de maneras muy diferentes, entonces sí está así como raro. A mí lo que no me gustó de Godzilla de Gareth Edwards es que nos prometieron a Bryan Cranston y parece como 10 minutos y luego lo matan. Spoiler, perdón. Spoiler. Pasa como a los 10 minutos, ¿no? Pero su muerte es detonante para lo que sigue, creo. Sí, supongo, ¿no? En la película. Bueno, también el programa pasado hablamos de que salió el primer teaser de la película de la momia, que es con la que van a lanzar este universo a la Marvel de los monstruos de universos de las cintas clásicas. Esto es protagonizado por Tom Cruise, ¿no? Muy mal, ya, ya me agüité. Yo defendí a Tom Cruise por muchos años, pero ya, ya está viejo para estar volando. Corriendo, ¿no? Sin patrocón. Pues, no sé, a mí me gustó mucho el tráiler, se ve que promete la película, honestamente, también vi él después como detrás de cámaras que lanzaron, el ver que muchas de las cosas son efectos prácticos, que sí son acrobaces. Digo, viniendo a Tom Cruise se espera, ¿no? Digo, de por sí está loco este hombre. Y no envejece, digo, no es la momia él, pero pues pareciera porque nunca lo sigo viendo igual que en la primera de misión imposible más que caiga más largo. No sé, tan metarro. ¿Cómo no? Tan. Yo hace como dos meses vi la primera misión imposible, y sí, ya. Es por el que había cortito. No, sí estaba allá, estaba. Sí entendí porque se hizo estrella. Cienciólogo, pues. También. Entonces, lo mantienen joven. Vendió su alma la cienciología, ¿no? Espero que tú no seas, no te ofendía. ¿Eres ciencióloga? O mazona o algo así. Lo siento. Creo que me tengo que ir. No, no ofendía a mi pueblo, ¿no? No, no ofendía a mi pueblo. A tu iglesia, ¿no? Eh, pues sí, ese es el trailer, ya salió completamente, está disponible en internet. Eh, no sé, a mí sí me emocionó ver ya la nueva versión de La Momia. Se ve que la película va a prometer bastante. Eh, todavía no estoy seguro de el rumbo que toma el proceso de una película de acción. Con elementos de error, pero es una nueva versión de este clásico personaje, ¿no? Que alguna vez vimos ahí. Yo, yo sí voy a repetir lo mismo que dije la semana pasada, la neta, no. Yo como sí soy más fan de las originales de Los Monstruos. Bueno, de todas, pero. Boris Carlos. Como que esa vibra así blanco y negrosa y como más solemne. Como que ya dijeron, ah, cine de acción y explosiones. Yo creo que no es tanto un cine de acción, pero sí tiene elementos de acción. La Enchantress. Es de Sofía Gutela. ¿Qué está acuerdo? La Enchantress. Entonces, no sé, no, no sé, no me gusta. Otra vez, me recuerdo Apocalypse como X-Men. Apocalypse es la idea de una entidad egipcia que ha sobrevivido a través de los años. Bueno, pero esto salió primero, digo, es sinistra. No, pero, no. Apocalypse y Luis Isidre, porque es como una copia de. Pues, podrá ser la copia, pero, o sea, y tiene la misma intención de destruir el mundo y recuperar lo que es suyo. No sabemos, no sabemos. Eso dice el tráiler. Pero no dice que quiere destruir el mundo. No, sí, el tráiler, alguien dice, quiere recuperar lo que es suyo. Russell Crowe lo dice. Como el Apocalypse decía, que él viene a recuperar el mundo, hace falta, para los mutantes. Acuérdense, de las cenizas de nuestro mundo surgirá. No, ese es el de Mad Max. No, ese es Apocalypse. From the Ashes. Bueno, estamos confundiendo Apocalypse, pero. Es el desierto, el punto es que. El punto es que. Viene de allá. Bueno, no, no, no. Ya, no hablamos de eso porque vamos a seguir mal. Desapruebo. Vamos a hablar mejor del otro tráiler que salió esa semana, que es War of the Planet of the Apes. Uy, ese se lo vi. ¿Viste el tráiler? Sí. Hablen ustedes porque yo no lo vi ese. ¿No lo viste? No, sí vi que salió, pero ya venía en camino acá ya, no. Yo lo vi justo antes de venir, fíjate. A ver, hablen de los changos, hablen. Lo que pasa es que ya por fin vamos a ver la guerra, ¿no? Entre humanos y, pues, los changos, ¿no? Después de que dos películas que nos están como queriendo vender la idea de que estos simios van a tomar el planeta por fin. Ahora vemos ahí de nuevo a César, que es este personaje que hemos estado siguiendo durante las dos cintas. Y menciona, yo no quería esta guerra, ¿no? Entonces, es como, ¿qué está pasando aquí? Y vemos que ahora sí ya es de los militares contra los simios. Woody Harrelson interpretando como a Pelón y así es como todo. Vistios, pero yo no supe qué onda. Se ve muy interesante la película. Por fin va a llegar la guerra que nos habían prometido. Y creo que ahora sí vamos a ver. Humanos contra simios. Nada de, ay, no. Y de guerra civil, ¿no? Como la vez pasada. No, y a mí sí me han gustado. Tú has visto las... Sí, sí. A mí sí me han gustado bastante. Yo, obviamente, pues, no crecí con las originales. Así que no es como que le están faltando el respeto a mi mitología. Pero sí me han gustado. La primera, pues, me gustó con Jane Franco y Chango. La segunda también me gustó como esta idea de que los changos ya están... Ya hablan gritando, ¿no? Y que tienen como una especie de guerra civil, ¿no? Entre ellos los que está este Coba, ¿no? Coba, ¿no? Y el César. Entonces, no sé a ti qué te pareció el tráiler de la 3. A mí me gustó mucho. O sea, qué cosa más épica que un chango montado sobre un caballo con una metralleta, ¿no? Con una metralleta. Entonces, esa imagen fue icónica. Yo desde que vi el póster dije, ya, me puedo morir. Ya. Un chango en un caballo. De hecho, vi el póster y pensé que estaba como fumando. O sea, te juro que era... Es de parte del puro, ¿no? Era como... Era de la nieve. Y yo dije, ah, es... Traía un puro ahí. Es de parte con un puro y un casco de soldado. Como chueco, ¿no? Born to kill. Y bueno, pues, sí. Este, llegó al internet este trailer. Entonces, pues, ya está. Para que lo puedan ver, después de ver Horror 24, aviéndense una vuelta ahí al canal de YouTube de Fox para que vean el trailer de La Guerra del Planeta de los Ines. Pues, los chicos de Collider mencionan que Trena Busan, esta gran movie coreana que hablamos hace un par de programas. Y que afortunadamente ya llegó a Carteleras en México, ¿no? Y a Tijuana va a estar también. Entonces, es como... Este árbol lo estamos acomodando. Sí, está vivo. Es parte de... Va a llegar hasta cuatro... Ya está en 4DX. Sí, o sea, va a estar en... Deberíamos ir a verla esa. Yo, por curiosidad, quisiera verla en 4DX. Yo también, como ya la vi. Ya la vimos todos, ¿no? Pero, pues, en las... Como ya en nuestros hogares. A través del festival Torrento. Torrento Film Festival. Este... Pero sí me asustaría verla en cine, pero yo cuando vi que estaba en 4DX dije, a lo mejor... Vale la pena, ¿no? No me gusta a mí mucho esa experiencia porque siempre ya como viejito me... Salgo con dolores de cuello y de espalda. Y luego no puedes comer palomitas bien. Este año lo único que he visto así es la de Shallows, esta del tiburón y Blake Lively. ¿Del Shallows? No, a mí no me gustó. A mí se me hizo bien curada, pero... Lo que me mató la experiencia es... Fue verla en... Es que... O sea, no está pasando nada. Y luego aparte como la movías en el agua, pues, todo el tiempo. Las risas así raras. Y se está moviendo así, ¿no? Sí, sí, entonces... Pero la movía sí se está curada. Bueno, según yo, puede ser que... Y pues, ¿qué estamos diciendo? Ah, bueno, se anuncia que Trina Busan de volada ya se le está haciendo un remake americano. Un remake americano. ¿Tú ahora no tienes muchos detalles? Que tú me habías mencionado. Los detalles que se saben hasta ahorita es que sí, en efecto, el mismo director John Sanjón va a dirigir el remake. O al menos hasta ahorita lo que tiene planeado. Y se realizaría, en vez de Corea, va a estar situada en la ciudad de Los Ángeles. Que, pues, digo, acaban de construir su tren ya, por fin. Sí, el Amtrak. Ah, no. No, pues, es que ampliaron el sistema de metro. Deberían hacerlo aquí, se llame... Ruta truncal a Tijuana. Ruta truncal. El CIT, ¿no? El CIT a Tijuana. O tren a Tecate. Tren a Tecate. Pues, tú sí viste la movie, no sé, ¿qué opinas de que se haga un remake? Yo no lo apruebo. Yo tampoco lo apruebo. Pues, yo tampoco, pero digo, es el mismo director. O sea, va a ser... Ya el director hizo como una precuela, no sé si la vi. Animada, ¿no? Ajá, se llama Estación Seúl. Seúl. También está muy, muy padre. Pues, de hecho, el The Show ha dirigido varias movies animadas. Sí, de hecho, Tren a Buzán es el debut cinematográfico ya live action de este director. Ajá. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Ver cómo saltó la animación a hacer live action y ahora su misma película la van a hacer en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no puedo decir que la apruebo completamente, pero sí... Sí, te queda como... Quiero ver la... La actuación que hace. Y lo entendería como quizá de movies más experimentales o como más bizarras, pero Tren a Buzán es un blockbuster norteamericano, no más que con actores coreanos y hablar en otro idioma. Pero los efectos, como la acción, siento que no le pide nada a Guerra Mundial Z, pues como ese tipo de... Más bien, yo creo que Guerra Mundial Z quisiera ser Tren a Buzán. Sí, ese es el sueño húmedo de Guerra Mundial Z hacer, porque aquí manejan esa cura de varios zombies encimándose y montándose para... Pero no se ve ridículo. No, pues no. Entonces, y también el drama, pues que siento que Guerra Mundial Z como que no logró conectar mucho. Aparte ves a Brad Pitt y no le crees muchas cosas. Porque es guapo. Que es buen actor, pero no. Pero es guapo. Que ya dejó a su esposa por Marion Cotillard, ¿no? Sí. Por eso era un rumor. Es un rumor, ¿no? Se separó de Angelina, pero habían dicho que fue por ellos porque habían hecho una movie de espías juntos. Pero ya es la hora del chingue. Que parece señor y señores, fin parte dos de hecho. Sí, ¿no? Allied se llama. Ajá. Pero esto ya dejó de ser horror 24 horas se llama. ¡Ah! Chismógrafo. Chismógrafo. Las estrellas. 24. Alicia Vikander fue descubierta. Oye, ¿se acuerdan de este programa que pasaban en Fox? También era una serie de libros que se llamaba Escalofríos. ¿Goozbom? Simón. Sí. Pues, ¿qué crees? Tin, 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 que el autor Arlstein está trabajando en un proyecto con Marvel. Y este proyecto es Man-Ting. ¿Cómo la ves? Man-Ting es como el Swamp-Ting, ¿no? Es como el Swamp-Ting, pero de Marvel. Pero están trabajando en una serie de televisión juntos y Arlstein está escribiendo junto con Marvel para que no crean que se perdió este señor de ahí de... De todo, que no es Jack Black. Que yo vi la... No sé si ustedes vieron la movie de... Escalofríos. No, no. A mí sí me gustó. A mí también, fíjate. Y eso que está orientado como para niños, pero me recordó como Kremlins, como ese tipo de movie que se hacían antes que era como... Entre horror y... Horror. Pero para la familia, ¿no? Como familiar, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Pues, el señor Arlstein está trabajando con Marvel en una adaptación del cómic de Man-Ting y lo van a hacer en una serie de televisión? Entonces, pinta para... Para Netflix. Para hacer algo interesante. No sé si es para Netflix todavía. Como te dije, nada más veo Los Encabezados. En realidad no... No leo las noticias, pero me llamó la atención. No, pero bueno... Me gustaría saber que fuera como para una de las cadenas LG, ¿no? Porque luego sí es para CBS o en CBS. Pues, no sé. Digo, Arlstein tampoco es como un autor así que diga súper de adultos. Hace horror para niños, pero sí está como medio... Bueno, yo no estoy familiarizado con Man-Ting. Yo interpreto eso como... Muéstrame tu Man-Ting. Puedes significar muchas cosas. Entonces... Ya, lo siento, pero... Este, entonces... No sé. No sé, pero ok. Muy bien. Pues sí. Es otra de las noticias que traía para hoy. ¿Qué más pasó esta semana, Miki? Se anuncian como dos noticias dentro de una porque... Se revela que la tercera parte de la saga Cloverfield... Pues, existe, ¿no? O se está trabajando. ¿No se llamaba? Que originalmente se llamaba God Particle y iba a salir en febrero. Pero ahora resulta que se cambió de fecha de estreno a octubre. Pero también dicen que ya no se llama God Particle. O que God Particle va a ser otra movie diferente. Y esa tercera parte va a ser como otra movie completamente distinta. Entonces, está como tanto confuso. Como que no entendí. Yo tampoco. Y sé que tampoco lo expliqué bien, pero... Bueno, el punto es que se cambió de fecha esta movie. Lo que sí sé es que iba a salir Idris Elba, ¿no? Sí, es una historia sobre... Ya me vendieron la película. Es como una especie de gravity, pero también como Cloverfield. Viajes en el tiempo y... Sí, que se quedan varados en el espacio varios astronautas y resulta que ciertas criaturas se les aparecen, ¿no? Entonces, pero pues yo he sido muy fan de lo que están haciendo con la saga Cloverfield. A mí la uno me encanta, es de mi... Yo creo mi top uno, mi top dos de movies de... De FanFootage. De FanFootage de toda la historia. Lo siento, todo el programa va a estar pasando esto. Y la dos, la de... También es de mis movies favoritas de este año. ¿Tú la viste? Sí, esa es la que me gustó un montón. Completamente del top del año. John Goodman se roba así el show. Mara Elizabeth también está curada. Como que siento que es una actriz que ha sido... John Goodman da una clase, masterclass de actuación ahí, la verdad. Porque pasa de ser como este tipo medio... Ay, sí, como gordito y no ofensivo a ser la cosa más terrorífica que hay en la película. Todavía más que los aliens que hacen al final. Spoiler. Spoiler. No, pero sí, digo, esa movie creo que... Se habló mucho de ella cuando salió, pero ahorita como que creo que a muchos ya se les olvidó un poquito. Sí, a mí no. Pero no, tampoco, porque sí va a estar en mi top ten también de... Pues ya ves que compré la versión como case de colección. Steelbook, ¿no? Y pues, repito, como J.J. Abrams otra vez está ahí en la cabeza como productor. Así que yo estoy muy emocionado hacia donde están llevando la saga. Sí le tengo fe, sí le tengo fe. También yo. Y bueno, pues yo creo que con eso concluimos esa sección. Así es. Y pues pasemos a nuestra siguiente parte del programa titulada... La morgue. ¡Aaah! ¡Eso! Ya no sé si no. Y bueno... En la morgue usualmente es la sección a donde discutimos las cosas que hemos visto así brevemente. Series de televisión. Algunas movies. Esta vez creo que está un poquito extensa la lista. Bueno, no, un poquito, pero más de lo habitual. Sí. A ver si quisiéramos comenzar con Underworld. Yo vi una película titulada... Underworld. Blood Wars. O las guerras de sangre. Y... Ah, no, qué bueno. No, porque... Justamente hace dos semanas que... Bueno, la semana pasada que grabamos el episodio y les comentaba a ti a Gotemus, ¿no? Vi la cuarta entrega y no se me hizo tan pinche. Ahora que fui a ver esta fin de entrega estaba genuinamente emocionado debido a esto. Y parece que vi la cuatro otra vez, pero con más nieve y así como una calísima y extraña. Es... Qué bueno que... No me gustó nada. Qué bueno que mencionaste eso. Yo no salí así como tan tan hater. Creo que he visto movies que he odiado más. Pero sí siento como que los creadores vieron Game of Thrones y dijeron... Esto lo... ¿Qué están viendo los chicos en Game of Thrones? Hay que adaptar esto al mundo de Underworld. Entonces ya ponen como guerras de familias. Sale esta chica con el cabello blanco. Y tiene poderes así de manipular la vida y la muerte. Ya son peleas como con espadas. Sí, no. De repente... Digo, la película ya... Reinos, reinos. Entonces dije, órale, pues... Ya habían tomado como un rumbo medieval, yo creo que en la tercera entrega. Y ya se supone que habían... Como se había modernizado todo. Pero cada película de Underworld se siente como un refrito del anterior. O sea, se repite la misma fórmula de que despierta ella. No sabe qué está pasando. Y debe ir del punto A a punto B. Y luego sus enemigos, a ver sus amigos. Y le van a ayudar a pelear contra los dicántropos, ¿no? Es como... Ya vimos la misma historia en cuatro películas. ¿Por qué la tenemos que ver en una quinta película? Se hace innecesario. Es como de otra saga que también produce Screen Gems, que es Resident Evil. Que se me hace innecesaria. Una vez que entender, ya que termine, por favor. Yo soy muy fan del videojuego y la verdad odio las películas. Sí. Pero entiendo como las referencias curadas, pero no saben lo que están haciendo. Lo único que tiene rescatable Blood Wars. Es que ya el director ya no es el mismo de siempre. Que es el esposo de... Que es el esposo de Kate Bickinson. Es el único que le da jale, ¿no? Exacto. En esta ocasión, la película va a cargo de una directora. Ajá. Y me gusta que estén abriendo un poquito más de... Aquellas mujeres trabajando en el ámbito de dirección. Porque justamente uno de los argumentos más grandes para, por ejemplo, las películas de Star Wars. Era que no había mujeres que tuvieran la experiencia de haber dirigido Blood Busters, ¿no? Ah, sí. O cine de acción. O cine de acción. Que también es una excusa chafa, pero... Ajá. Ah, digo, es una excusa muy chafa, pero en este caso creo que ahí está demostrado que, pues, sí. La película no sufre una mala dirección, sufre de una mala historia. Y de actuaciones ridículas y un guión poder. Sí, bueno. Pero la dirección es buena. Los clásicos twists de que el que era bueno, lo malo. Es malo. Lo malo es bueno. Ah, y luego para acabar lo de Game of Thrones sale Charles Dance también. Interpreta a Tywin Lannister. Sí, acá es el papá de también otro güey, ¿no? También es el papá del otro vampiro que era malo. Bueno. Se le heredó al trono. O sea, es que sí, insisto, ¿vieron Game of Thrones? Si tuvieras que elegir entre las dos sagas, Underworld y Resident Evil, ¿con cuál te quedaría? Ninguna paso. ¿Qué quieres, un putazo en la cara o una patada? No, es que estábamos así como, entreverme mi broma, pero planeando hacer como un debate entre cuál es la peor saga o la mejor saga. O la saga más innecesaria. Sí, Resident Evil o Underworld, porque siento que las dos son sagas, así que no sé por qué las han seguido haciendo. Pero es que dejan dinero. Pues sí, pues de hecho quedó en primer lugar de taquilla en México. En Estados Unidos todavía ni se estrena, por lo mismo, como que, ah, saquen la primera ya en el pueblo. A ver cómo le va. Primero con aquellos, porque en México todo pega malamente. No, sí, de hecho, lo comentaba con Arturo Aguilar a principios de este año, desde que estábamos viendo las películas más te quieres de México y por lo regular son películas chafísimas, que ni siquiera ves, muchas veces no tienen estreno en Estados Unidos, por ejemplo, Solace, que es esta película de thriller de Anthony Hopkins con Colin Farrell, que son de un policía y un asesino en serie, que son psíquicos los dos. Apenas estrenó en Estados Unidos y estrenó a finales del año pasado en México. No, pues también pasó con la de Stephen King esta de la celula, no, el celular, de Cell. Sí, Cell. Cell, salió este año una movie de Stephen King. Cell. Bueno, no de él, basada en algo que él escribió. Malísima. En Estados Unidos es una video B-movie, o sea, de video, directo a video, y aquí pues salió en cine. Salió en cine con John Cusack y Samuel L. Jackson, ¿no? Entonces, pues... Y malísima. En México, lamentablemente. Para que ni para más, porque también le da oportunidad a otras movies. Sí, pero ese es el problema, que le dan entrada a películas que de... Se ve que son malísimas. Y por eso, luego, el cine de terror tiene mala fama, ¿no? De churro. Kilómetro 31. Kilómetro 31-2, que es una basura de película. O la maestra incomprendida. No. Prefiero que me peguen una patada en los huevos. Ok, entonces... A verla. Próximo programa. Otra vez. Vamos a irme a jugar. Pues eso fue Underworld 5. Vamos a hablar un poquito... Perdón, me pasé un poquito. Es que sí me molesté. Vamos a hablar un poquito de... Au, chin, Godzilla. Chin, Godzilla. Que es también conocida como Godzilla Resurgence. Es esta nueva versión de el viejo clásico Godzilla de Toho, ¿no? No, ojalá fuera ese, pero no. Tenemos ahí una... Pues ojalá fuera eso. Bueno, es una nueva versión de esto. Sí, que no me encantó tampoco, pero es 10 metros más alto que el Godzilla que vimos en la película de Gary Edwards. No, y de hecho en esta movie evoluciona como Pokémon. Sí, de entrada sale una cosa ridícula que se supone que es Godzilla... Bueno, no sabemos que es Godzilla todavía, es como una especie de... Como morena, como... Sí, es como... Anguila rara. Es como anguila con patas. Ajá. Y escupe como sangre por... Y escupe en las branquias. Ajá. Y nada más avance, va destruyendo todo. Pero tienen los... Es una... Bueno, es animación CGI. Pero le ponen ojos, parecen esos ojos como de 31 minutos, ¿verdad? Que son así como... Google eyes, si les llaman. Como ojos de pescado. Sí, pero si es una animación, le pudieron haber puesto párpados mínimo, ¿no? No, es la cosa más ridícula del mundo. Y después, esta cosa se levanta y resulta que evoluciona y se convierte en Godzilla, ¿no? Ajá. Y es como, ok, tienes una premisa interesante, pero en realidad está bien feo el mono, ¿no? Y... No, a mí me hubiera gustado... A mí me dio risa triste, sinceramente. A mí me hubiera gustado que hubieran... Le hubieran planteado esta idea de pelear con otros monstruos, ¿no? Exactamente. Que, de hecho, la Godzilla, el 14, lo hizo. Aquí es casi como un remake de la original de los 50. La primera película de Godzilla. Donde el malo es Godzilla. O no es malo, pero es el que... Pero es este animal que sale del mar y nadie sabe qué es. Entonces, se tiene que reunir el gobierno de Estados Unidos con el gobierno japonés. Y todos los expertos del mundo para averiguar qué es esta cosa. Ajá. Pero... No me gustó mucho la película. Tiene las partes buenas, pero ahí te va mi mayor queja. De nuevo, se enfocan mucho en los humanos. Luego tiene como este cómic relief innecesario. Que nunca te termina de cojar si es en serio o no. Tiene como un montón de mensajes políticos. Sí. Como apologistas de la cultura yankee. No, lo que... Que ni siquiera... Que se me hace muy raro de viniendo de una película japonesa. Porque están como... Realmente haciéndole una apología a que Estados Unidos vaya y te reen en otros países. O lo mejor... No sé, no me gustó ese aspecto. Hay muchas cosas que se pierden como en la cultura, ¿no? Porque a mí no somos nosotros coreanos. Bueno, japoneses. Yo soy japonés. Bueno, sí, tiene ascendencia. Yo también, este, tengo... Otekuera-san. Y también tú. Oh, mani no mo gojira-san. Este... Pero yo siento como que a lo mejor sí querían hacer como una sátira o tipo crítica a los gobiernos. O a cómo lidian como con las catástrofes. Porque ya ves que en Japón pasó esta... Sí. Esto de las reactores nucleares que tronaron. No, y justamente hace poco también hubo un terremoto así y evacuaron. Entonces... Una amiga que estaba de vacaciones por allá y puso como que la gente como si nada, ¿no? Evacúan y a las cinco minutos de que pasó el temblor ya están trabajando otra vez, ¿no? Entonces a lo mejor quizá es algo que se perdió como en la traducción cultural del japonés al mexicano. No, sin embargo, el producto lo deberíamos de juzgar por lo que es. Y creo que está curada porque a pesar de que Godzilla fue animado en CG, de todos modos se mueve casi como un traje. Sí, pues esa era la idea que pareciera. Y los poderes que tiene de tirar... O sea, sí tiene como... Creo que tiene muchos elementos buenos que tienen que ver todos cuando aparece Godzilla y cuando lo atacan. Y fallan las armas y Godzilla les regresa como el fuego y todo. Creo que esas son las partes buenas y esas siempre van a ser las partes buenas de Godzilla. Las malas siempre son cuando metes a los humanos, creo yo. Las partes débiles. Yo no me atrevo a decir que se me ocurre a mí mejor porque no sabría qué hacer yo tampoco. Si me dijera, no es un Godzilla, pues... Porque una movie de puro Godzilla a lo mejor... Pero a lo mejor podría ser interesante también, yo no sé, una monster... Lo que hubiera contra los monstruos. O que hubiera peleado contra otro monstruo, pues que hubiera... Pero es lo que yo pensé cuando salió este primer Godzilla, protagotzilla. Sí, sí, porque iba a ser su primera evolución, ¿no? Pero no, parecía como que se estaban metiendo cosas de Pokémon y luego... Pues sobre todo porque evoluyó, no recuerdo. A lo mejor los fans así clavados de Godzilla van a decir... En la película de 1970 y Godzilla evolucionó... Es que en la película original de Godzilla... Según yo no evoluciona él, o sea, sí muta de la lagartija del... Sí, pero ya está mutado. Pero ya gigante, pues. No pasa como por etapas, pero a lo mejor me equivoco. Y ustedes me dirán. Me aguitó. Lo único que me sacó mucho de onda es al final... Spoiler. Spoiler, ponle spoiler aquí. Al final, después de que derrotan a Godzilla, porque no lo derrotan en realidad... Hay una toma, un close-up de la cola de Godzilla y salen... Se ve como que tiene como ciertos animales humanoides ahí... Viviendo como... Viviendo dentro de él, entonces... Casi como las garrapatas en los perros, ¿no? Sí, como que pudiera dar entrada como para una secuela, entonces eso me llama un poquito la atención. Eso fueron nuestros comentarios de... Shin Godzilla. Godzilla. Shin, lástima que te moví, no estuvo tan cuidado. Shin, y de Outer World Blood Wars. Sí. Repito, a lo mejor Godzilla siempre ha sido más como para fans. Entonces a lo mejor... No, no, Godzilla, yo soy fan de Godzilla. Pues a mí sí me gusta, pero no... A mí no me gustó eso. No, soy así como esos... Me considero más clavado en otras cosas. No, yo no tengo un póster de Godzilla. Como en Star Wars y cosas así. Yo creo que soy más fan de Star Wars. Que ya estaremos hablando de ella. O sea, pues no aquí da porque... De ponerme bien Wars. Porque ya... Pues no es terror, ¿verdad? Aunque el imperio sí nos da miedo. Pues entonces esto fue la sección, ¿qué? El amor. Y pasamos a la sección que nos... Que nos compete y por la cual nos acompaña aquí. La señorita. Yo sé que ya estoy desesperada por hablar. De hecho ya le vamos a dejar que hable primero. Exactamente. Y bueno, pasamos a nuestra sección titulada... El matadero. ¡Ah! Es mi vaca. Es mi vaca. En ese caso yo habría caballos, ¿no? Porque es... ¿De qué vamos a hablar? Ah, pues sí. De caballos, vaqueros, androides y Anthony Hopkins. Y el Hannibal Lecter más cool de la televisión. Ya los venimos enfadando desde hace... De hecho estuvo curioso porque este programa empezó casi a la par con... Empezó una semana antes, ¿no? De que empezara Westworld. Entonces, empezó el show en la 24 y ya tenemos como tres meses. Tres largos... ¡Chale! Inesperados meses. Y no hemos mejorado para nada, al contrario, hemos empeorado. Pero igual hablamos más. Cada episodio hablamos de Westworld. Entonces, se ha visto como una constante. Los que la han estado viendo, pues... Curada, que nos están siguiendo. Los que no, pues... ¡Qué triste! Hasta dejamos de hablar de... De... ¿Qué hago cobro? Ah, sí. Porque nos quedamos como a la mitad. Son seis episodios. Yo no vi tres, imagínense. Porque Westworld... Westworld acaparó todos nuestros domingos. Y pues el domingo pasado se estrenó el season finale. Que duró lo que duró una movie. Una hora y media. Sí. Y aún así quedaron un montón de cosas sin resolver. ¿Qué episodio? ¿Qué episodio? Creo que no había manera... Bueno... Sí, obviamente, en todo hay quejitas. Y te vamos a ir explorando. Pero... Le quiero preguntar a Monse porque sé que no ha hablado. Y pues, bueno, se han estado diciendo cosas. Pero... Quiero que hable ya por una hora seguida. Sobre todo... Hoy sí vamos a hacer como un recap o un recuento de todo lo que pasó en la temporada. Pero primero... Pero ese episodio, ¿qué fue lo que más te gustó? El momento que diste... ¡Wow! A partir de que le diste play y 90 minutos después lo quitaste y dijiste... ¡Esto! ¿Esto fue algo? Que fue algo como... Pues sin nada de cuenta. Digo... Es full on spoilers, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, si estás viendo esta sección y sabes que vamos a ver de Westbrook y no lo has visto... Meco, güey. Te lo mereces que te lo spoileríamos. Adelántale al tiempo que va a aparecer ahí abajo. Y ya no. ¿Va a aparecer? Pues espero que sí. El editor lo tiene que poner. ¿Ya? Ya lo comprometiste. Ya lo comprometí. Pues va. Pues mi parte favorita, sí, definitivamente fue el mero final final. O sea, ya cuando... Llega Dolores. Este, llega Dolores y le dispara. ¿A Ford? Al doctor Ford. Sí. Era algo que medio me pude haber imaginado, pero ahora sí se me hizo que se veía muy cool. Y también la reacción del Man in Black, que ya sabemos que es William. De Wilson. William. Como la emoción que sienten que shit, esto ya shit got serious, ¿no? Que le dispararan. Sí, que le dispararan es como... Pero hasta con gusto, ¿no? Ajá, es como que... Por fin son peligrosas estas cosas, ¿no? Sí. Esa fue mi parte favorita, la verdad. Digo, hubo muchas cosas, todo el plot de Meep, creo que se llama. Ajá. O sea, la verdad no me llamaba tanto la atención, estaba un poquito tedioso con eso, pero... Bueno, para mí si era de las cosas más curadas, me decepcionó como la idea de que se regresara al final. Sí. Porque yo sí quería ver el mundo real. Yo también quería ver el mundo fuera de... O sea, no sé si viste Ex Máquina, pero en Ex Máquina... También terminé eso. Sí. Alicia Vikander si se escapa al mundo real, ¿no? Sí, sale y... Yo sentía esto, ajá, toda con cabello y todo. Yo pensaba que me iba a hacer una historia similar, de que me iba a escaparse en el tren al mundo real, y yo decía, quiero ver cómo es el mundo real en Westworld, ¿no? Sí, yo creo que... Pero se regresó por su hija. Que también, una de mis partes favoritas de este episodio fue el escape, ¿no? De Mif, y cómo el personaje de Rodrigo Santoro y la chica de esta tatuada... Sí, Rodrigo Santoro y su bello público. Y su bello público. Se lo he exagerado, pero es que... O sea, el viejo este, pues no había... No, pero a mí me gustó mucho el personaje que había salido poco, Armistice, se llama, la rubia esta... Sí, Armistice. Ajá. Y no sé si ustedes vieron el final final. Sí, después de los créditos. Sí, después de los créditos hay como su momento Marvel, donde... Ajá. Se corta el brazo. Se corta el brazo. Se corta el brazo. Pero yo siento que como le ponen mucho la espada del samurái atrás, yo asumo que... Ah, porque ahora hay samuráis, chicos, también. Sí, no, de hecho, eso es a lo que iba, como en el escape, que de repente ves que no... Westworld no es el único parque, sino que está también Samurái World, ¿no? Sí. Si ves el lobo del CW. Sí, ves varios samuráis entrenando y Mable pregunta al... ¿Qué es esto? Félix se llama, ¿no? Es que es esto, o va a ser muy difícil explicarle. Eso no solo le decía ella, nos decía a nosotros también. O sea, yo siempre me he dado cuenta... Tienes que explicar. Me he dado cuenta que habían dicho, como siempre dicen, the parks. Ajá. O sea, no dicen, es como hablan de los parques, nunca hablan de el parque. Bueno, muchas veces dicen el parque, pero... Jurassic Park. Escuché como alguna vez que dijeron parques y dije, oh, entonces eso significa que... Sí, no, y es que si recordamos la película original también existía en otros parques aparte de Westworld. Existía Roman World y Medieval World. Y la secuela fue Future World. Entonces, yo siempre asumía o me imaginaba que iba a haber más parques, pero no sé. Yo pensé que iban a ser como más fieles a la movie, pero ahora supone que hay un mundo samurai, ¿no? Sí, ¿no? Va a ser interesante ver a dónde llevan la siguiente temporada con todo esto, ¿no? Están expandiendo su universo. Eso yo creo que si los androides ya son conscientes aquí, creo que todavía no son conscientes en los otros parques. Ajá. Pero estos personajes, ¿qué van a hacer al ir a este...? Bueno, también... Digo, la otra pista de los parques era la nota que le da Félix a Mib, ¿no? Que le dice, parque uno, este, en tal sección y en tal lado, ¿no? Esa es su hija. Es según su hija, pero a lo mejor es otra cosa, ¿no? Ajá. Es bueno, yo sí les quiero preguntar así como de las cosas que el episodio final cerró, ¿cuáles fueron como sus favoritas? Así de cosas que desde el principio estuvimos viendo. No le pego, no le pego. Sí, no le pego. No, es cierto. No sé, tú, ¿qué cosas concluyó el último episodio que estuvieron casi desde el principio que dijiste, ah, eso estuvo curada? O ¿qué cosas a lo mejor dejó abiertas que dijiste, ah, hay que echarlo? Que no me dieron respuesta. Pues, me gustó mucho, digo, algo que ya se veía venir así muchísimo era lo de William, ¿no? Al principio no entendía muy bien como, ay, debe ser como tan buena onda y no así, que ya se volvió como tan mala, o sea, como, no sé, como se supone que esos años como que sí lo despertaron algo en él, pero no sé, o sea, es en serio que la gente es así, que alguien tan bueno se puede como romper de tal manera, o sea, pero se supone que lo que lo detonó fue que abrieran a la morra, ¿no? Sí, pero también pues. Que la abrieran y también que cuando él regresó al parque después de su viaje. Ah, lo olvidó. No lo recordara para nada. No, y también la combinación de, o sea, imagínate el shock de, por más preparado que creas que estés, imagínate vas a un parque de robots, conoces a esta chica que se llama Dolores y estás pasándola como bien curada o toda una aventura, y tú eres un hombre que estás como muy acostumbrado a la vida cuadrada, a la esposa y todo, bueno, es prometida, creo, ¿no? Sí. Entonces, es lo que su compa Logan le dice, pues, ¿no? De que este te enloqueció más a ti que a mí. Entonces, a mí sí se me hizo como, sí lo creo, porque aparte, pues, este, el hombre negro no es como un año después, son como casi treinta, entonces sí, sí es como un tiempo suficiente para. Son, son treinta y cuatro años. Termine de enloquecer, ¿no? No, es que sí mencionan, o sea, como cuatro años antes de, porque el show empieza treinta y cuatro años antes de, el, las versiones que vemos de, por ejemplo, de Ford, de cuando está joven que vemos a Dolores en su flashback, son cuatro años antes de que abre el parque. Después, el parque abre como en el dos mil diecisiete, creo. Ajá. El próximo año. El próximo año, hay que ir a Westworld. No tenemos diez, ¿cuánto cuesta la noche, el día? Y, no, no sé, total, no me, el total de que termina que los eventos que estamos viendo ahorita es en el año dos mil cincuenta y cuatro. Ajá. Eso sí, es lo que ya había, por ejemplo, lo estaba viendo, si entras al sitio de Westworld venía la fecha y todo, entonces ahí estaban con varios indicadores del, el timeline, ¿no? Eh, pero sí, también no, no me gustó que, que fuera tan obvio, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, lo que sí me ha molestado un poquito era lo de Arnold, que fuera. Bernard. Bernard, pero ya después te explica, ¿no? Es que fue antes de que abriera el parque cuando se murió, entonces por eso nadie sabía cómo era Arnold, entonces es como, ah, ok, ¿no? Este tipo de cosas me gustó, tiene mucha tensión al detalle. No me gustó que no dijeran que le pasó al otro Hammersworth, vimos a los, a los indios de Ghost Nation que se lo llevaban. El otro Hammersworth, al menor, al de Hemsworth menor. Sí, a Hemsworth menor. Eh, ya no sabemos qué pasó con el jefe de seguridad desde el parque, entonces no sabemos si está vivo o muerto. No creo que esté muerto. Oye, también la chica esta de Elsie, que de pronto se la llevó alguien, bueno, sí. La mató. Sí la mató, pero no lo, no lo ves o sí. No. Sí. ¿Sí se ve? No se ve. Se ve quien lo agarra. El ahorco. El ahorco. Ah, pues sí, pero. Pero no se ve como expulsivamente, supuestamente que hay espacio y no está la teoría de que está viva todavía. Me agüita porque a mí me gustaba su personaje, porque era buen pedo, era la única que sabía que estaban pasando cosas raras. Yo creo que entre mis personajes favoritos está el de Dolores, porque es, siendo, o sea, cuando. Yo creo que Dolores se ha convertido en el villano de la serie. Pues ya lo fue, ¿no? Porque ella terminó matando también a Bernard, ¿no? No, al Arnold. A Ford. A Ford. Y lo mató, sí se cuenta que lo mató de la misma manera en que mató a Bernard. Sí. Muchos dicen que es como lo que, que hay como trigger words, que. Sí, porque es esta frase de Shakespeare que sale, aparece en Romeo y Julieta. Ajá. De que los. Violent Delights, no sé qué chingados. Ajá. ¿Tienes como ridos de mí? Sí. Porque estamos bebiendo aquí en el programa. Es Navidad. Ya, ya, ya están, ya empezó el Guadalupe Reyes, ya. Empieza el lunes, pero este video. Empezó el fin de semana, ya es fin de semana, ya. Ok, entonces. Como si no tomáramos entonces el programa. Entonces, por ejemplo, cosas así, caja, como más negativas que tengas que opinar sobre Westworld. Igual no el último episodio, pero así ya como en general que digas, ah, esto realmente no me gustó tanto o me dejaron estas dudas. Por ejemplo, yo no supe al final si Ford, si era bueno o era malo, pues no. Porque lo manejaron como muy, muy como ambiguo durante toda la temporada. Pues es que eso es lo interesante, que ningún personaje es bueno o malo, todos están presentados de manera ambigua, ¿no? Pues eso no me gusta, yo quiero mis buenos y malos claros, claros. Se supone que Ford al final sí tuvo, sí sintió lo mismo que... Bernard. Que tenía, que sentía, ¿no? Que, que, pues sí debían, sí tenían conciencia, o sea, que hicieran como su desmadre, los hosts. Por eso, eh, crea la narrativa, ¿no? De Maeve, para que ella se escape. Pero, digo, al final de cuentas termina haciendo lo que ella quiere, ¿no? Como que alcanza su conciencia real y ella decide regresar al parque por el propio cuento. Bueno, para mí de las cosas que sí me gustaron fue el personaje de ella, porque al principio yo no esperaba como mucho de su... Dije, ah, pues, la protagonista va a ser Dolores. El pobre cíclope James Marsden, que no... O sea, toda la serie le va a freír. No, le va a freír, siempre lo... Es como el Kenny de Westworld, lo matan. Cada episodio lo matan. Kenny de Westworld. Cada episodio lo matan y vuelve, y yo pensaba, pues, por ser un actor que, pues, lo conocemos dos, tres, así no tuvo como gran relevancia. Pues siempre le va mal, ¿no? Siempre le va mal, le matan a su mujer. No, yo digo, también a los personajes que escoge Michael Marsden, también. Ah, sí. No, James Marsden. James Marsden, ajá. Entonces... James Marsden siempre también le quitan a la novia. Sí. Nunca se queda con la chica. Pues creo que era el perfecto para interpretar a Teddy. Entonces, yo pensaba, de hecho, como la serie empieza con él, López, es el primer personaje que ves cuando llega en el tren. Yo pensaba que él iba a ser como un rol más protagónico. Todavía le queda la serie, segunda temporada, a lo mejor después le dan más cosas, pero a mí el de Maybe sí me sorprendió. Y me gustaba el personaje de Clementine, también, que era como su... Sí, la prostituta. Ajá, como la top de ella, la favorita, ¿no? Que me gustó porque cuando la sacaron, dije, chajo, aquí ya la sacaron, pero ya vi que sigue ahí como en el fondo. En el último episodio, no sé si sale o no. Sí, aparece ya como congelada y Maybe se despide de ella. Sí, man. Pero también es otra cosa que está muy interesante, que los protagonistas o los personajes sean como robots, porque eso significa que pueden ir y venir a la vida. O sea, como si los puedes matar, pero sabes que realmente a lo mejor no están muertos, ¿no? Como el personaje ahorita de Ford, sí le dispararon. Pero también está la teoría de que pudiera ser un androide a quien le dispararon, o que ya Ford transmitió su conciencia a otro androide. ¿Por qué se acuerdan? Para existir parcialmente. Porque se avientó un speech, se avientó un speech sobre que diferentes como personajes de historia han vivido a través del tiempo por su trabajo, ¿no? Y se vuelven inmortales. Entonces, como Ford tiene como este complejo de Dios de que él quiere controlar todo, no dudes que de alguna manera él se haya convertido como un androide, o que en realidad se refiera, ¿no? Que es su trabajo el que le va a servir, por ejemplo. De hecho, cuando en la escena esta, cuando matan a Teresa, ¿se llamaba Teresa? Que ahí en el fondo había una máquina que estaba armando, como, estaba construyendo, hace como, hace como dos episodios, cuando... Estaba construyendo a alguien. Como alguien. Ajá. No sabemos, yo pensaba en ese momento que era una copia de ella, pero a lo mejor era una copia de él. Igual. O una copia de alguien más. No sabemos ese tipo de cosas. No, y, por ejemplo, yo siento que el CL Show no, nada lo hace nomás por hacerlo, pues como que si tienen mucho cuidado al detalle, entonces sí, igual y, sí, interesante a quién estaban haciendo en ese momento. No, y creo que sí terminas como con ganas de querer volver a ver la serie, porque, por ejemplo, esta teoría como de que de William iba a ser el hombre negro, pues como que ya muchos la habíamos leído, la habíamos comentado, pero me imagino que para alguien que no hubiera leído como esas teorías, o que no se meta a Reddit, o cosas así, así o así como, ¿qué, qué, qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A poco eran dos tiempos diferentes? Y ya van a querer verla como a través del principio. Ya, tres timers. Eso, yo todavía no entiendo cuál es el tercero, pero... Son tres. Y él iba diciendo siempre que son tres timers, lo cual puede ser cierto, pero yo no sé cuál es el tercero. Sí, porque ese es el que está reviviendo las memorias, las memorias que revive Dolores, pero aparte está el timeline anterior a ese que es donde vemos a Foro, que también son memorias de ella, pero es otro timeline, o sea, no es durante las mismas memorias del viaje que tiene con William. O sea, hay dos timelines en los que ella está viendo el pasado y el presente. O sea, hay un timeline raro donde Maeve era mamá, ¿no? Que el hombre negro ya estaba grande. Eso, eso... Ella estaba grande, que sí que acaba de pasar a ser reciente. Sí, porque también si te das cuenta cuando es como en medio, porque también hay una parte donde Maeve ve como un video de Westworld y, por ejemplo, la matrona del burdel no es ella, es otra muchacha. Sí, sí, es cierto. No, incluso le cambian también a su amiga, ¿no? Así es. Después. Sí, sí. Entonces, pues creo que son como así un montón de detalles. Yo quiero saber como, por ejemplo, en opiniones generales, por qué Westworld se volvió como tan adictivo. Pero, porque cuando recién salió, como que también siento que no mucha gente se clavó como con él o no mucha gente lo está viendo. Ah, ahorita ya. Sí, ahorita ya. Pero cuando recién salió, como que quisiera saber para ustedes qué fue lo que los clavó así de que, por qué Westworld, o sea, que los clavó y por qué se quedaron como hasta el final, pues, ¿no? Y por qué no hacen eso con otras series, pues, que no les gustan. Pues, yo creo que tiene mucho production value, o sea, la ves y, o sea, siento que son, pues, ideas tan, un poquito recicladas, digo, aquí está, de dónde salió. Pero, pues, es algo que... Incluso de Ghost in the Shell también. Ahorita mismo, pues, está igual ese remake, no sé, como Black Mirror o cosas así, que la tecnología como que es algo que nos está llamando mucho la atención, al menos a mí, pues, me importa, me interesa, digo, la verdad no, yo creo que sí puede, sí puede pasar, o sea, si la inteligencia artificial ya existe, entonces, como desarrollar algo así, como no está tan... Fuera de las posibilidades. Entonces, no sé, se me hace como muy cool como ver, ver cómo podría ser. El próximo paso de la evolución. No, y de hecho, al escritor de estas historias le ha fascinado mucho eso, porque Michael Crichton escribe también Jurassic Park, que es esta idea de... Jugar con la genética. Un parque, pero ahora de dinosaurios, que yo siempre he creído, bueno, lo creía de niño, porque era niño, y ahora de adulto por adulta. No, pues, sobre todo porque, visto, por los avances científicos y cosas, digo, ni modo que no llegue un tiempo donde los dinosaurios vuelvan. Justo esta semana encontraron una cola de un dinosaurio en ámbar, y entonces... Y de hecho, hay un guiño a Jurassic Park en el último episodio, se dio en cuenta, donde Dolores, cuando está en la secuencia final esta, cuando se revela que hay un público acá, medio, que le dice, antes de nosotros existían criaturas gigantes, su resto solo quedan en petrosos de ámbar, y no sé qué cosas. Y dije, ok. Y se escuchó... Sí, de hecho sí. Entonces, se me hizo como... Tuvo que haber sido intencional, ni modo que no hayan dicho un guiño a Jurassic Park, ¿no? ¿Por qué no? Lo que me pregunto es cómo Dolores sabría que había dinosaurios, habrá un Jurassic World, por ahí. Pues una movie, ¿no? Ya salió la movie. Pero dentro del universo, digo, no que sea... Y en universe. Pues, ¿qué quita? Y sí, eh. Es un universo compartido. Se había curado un crossover. Imagínense, vaqueros montando tiranosaurios con espadas de samuráis. Sería como casi la imagen del chango de Planet of the Age, ¿no? No, a mí yo creo que Westworld funcionó tan bien mucho porque en ningún momento tratas a audiencia como tontos. Creo que sí te presenta como un poquito más de desafío. Es televisión inteligente. Ajá. Y aparte, pues, tiene muchos desnudos y escenas de sexo gratuitos y violencia y... No, eso de los desnudos está curado porque está como de pronto shocking ver actores de primer nivel saliendo encuerados, ¿no? Danny Newton. Pues sí, porque, digo, a lo mejor no son actores así de A-class, pero no son Chris Pratt, ¿no? Hay cosas así, pero... Jennifer Lawrence, pero sí son como... A Jennifer Lawrence ya la vimos encuerada, ¿no? Y al que haces al Fappening. Ante Fappening. Bueno, me contaron. ¡Ah! Entonces, pues, no sé si ahí quieren agregar algo más sobre qué esperan para la segunda temporada, que según viene hasta el 2018, así que nos van a tener ahí dos años. Para esperar. Esperando. Valiendo pinas. Tus... Tus deseos para la segunda temporada. Ah, sí me gustaría ver más de los otros mundos. Definitivamente, o sea, no sé si se va a perder mucho como... Como el... 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 El problemón en el que nos dejó como... Como con cliffhanger, de que... O ya, ya los pueden lastimar, o sea, ¿qué les va a pasar a las personas que estaban ahí en la fiesta? O sea... Todos los... Todos los... Entonces Órale cabrón No sé si estoy emocionada Si sean dos años De mucha espera A mi también me gustaría ver si llegan a salir Al mundo real ¿no? Ya fuera de los parques Me gustaría ver que pasa Con el personaje de Maeve que también Ella tiene como la habilidad de controlar A otros robots bueno hosts Entonces eso si me llama mucho La atención ver que hacen con ello Si Dolores se vuelve una villana ¿no? Quiero ver si que pasa si existe Otro Ford o no Bernard sigue vivo entonces No sabemos que es lo que va a pasar con él También. Entonces manden sus cartas A hbola ¿Cómo no? A preguntas Arroba hbola Arroba hbola.com No la verdad no sé si existe Pero pueden mandarlos Pueden Y tú ¿qué esperas? Pues yo más que nada Si quiero seguir el storyline de Maeve Me agüita que no haya cruzado el mundo real Pero supongo que va a llegar Y lo mismo sobre los otros parques Quiero saber Lo más oscura de esta movie Y yo siempre lo he dicho Es cuando los vaqueros Hacen crossover al mundo medieval Y de pronto la imagen contrastante de ver vaqueros en el medievo Aquí pasa porque se están escapando Y se logran cruzar los mundos Pero Si me interesa mucho ver como ese crossover También en Visualmente pues como ver Samuráis contra vaqueros Que se ha visto como en Kung Fu Y cosas así Pero O en Shanghainu No te acuerdas Que no eran samuráis Pero era Pero Jackie Chan Con vaqueros Siempre ha sido como un crossover Que en la literatura Y en las imágenes Hasta Star Wars Por ahí Robo información Esta idea de Mezclar un western Con los samuráis Entonces Si la serie va como por ese Por ese camino Pues también es muy Como fan del western Pues creo que también por ahí Son cosas de las que más han sido Y pues eso han sido Nuestros Comments De nuevo Mundo del western Así es Y con eso Concluimos esta sección Y pasamos a nuestra sección final Titulada No me acuerdo cuál es Ah sí De Ultratum De Ok De Ultratumba Y bueno Pues esta sección Titulada De Ultratumba Es donde recomendamos Una película de viejo Del viejo antaño Así Literalmente Del mundo de los muertos Para revivir Las nuevas audiencias Digo No es porque Seamos expertos En el tema Somos más bien Como nerds Que les gusta ver películas Viejitas Porque no tienen Vida social Exacto Entonces Aquí vamos a hacer Una recomendación Entonces Ah yo sé que te estoy poniendo En el spotlight Pero alguna película Viejita de terror Que te guste mucho Que quisiera recomendar A la audiencia Y por qué Ok No sé si ya han hablado De ella La verdad No importa Pero Que me acuerde Que es muy vieja Pokémon Pokémon 2000 A ver Yo digo Se moría Y lloraba Pikachu No está buscando a Mewtwo ¿Cuál es? La película Sí es la primera Sí es la película No pero sí La primera Manos De Hands of Fate Manos de Hands of Fate Esa ¿Por qué la recomendaría? Porque está muy Fea No sé Está muy chistosa A ver Mucha risa Pero ¿Cómo fea? En el sentido De que Escena No sé La primera escena Es como eterna En el carro Y es como O sea Te sientes súper incómodo De que Esto siga Siempre que sale Como un personaje Ahorita No me acuerdo Cómo se llama Pero sale su música Entonces siempre Que sale en escena Como todo mal Este Le ponen Ponen su rol ¿De qué se trata Manos de Hands of Fate? Es de Una pareja Que llega A una Como que se pierden Se ve Llegan a una casa Y los Les dice como Como el No sé El que Ah Soy No me acuerdo Cómo se llama Pero es el que atiende ahí ¿No? Y ya lo La cura es que la casa Es como un culto Así El vato Que es como El Rey del culto Está todo Raro Extraño Tiene una Capota Con manos O sea Un montón de Viejes encuerados No sé Ya con eso No fíjate que No le habíamos comentado El nombre Sé que estaban Trabajando como En una secuela O en una remake ¿No? No sé Se supone que es como De las peores películas Hechas O algo así Digo Es muy mala Pero está Muy chistosa Es una película Que ha adquirido Como ese valor De culto Ajá Pero si Si he leído O sea Según yo El actor principal Es el mismo Que la escribió Dirigió Grabó Hizo todo Y hay como Cosas como Bien Bien tristes ¿No? Como que el vato Que tiene lo de la música Que les digo Como que se suicidó Y cosas así Tiene casi Todo esto De culto Es Es una película vieja Pero está Chistosa Esa Ajá Este Yo supere ella Porque veía mucho El virus Movie Macab Y Ah sí Recomendaron Que hace unos años Lo revivieron ¿No? Lo pasaban en el Fox O no sé dónde lo pasaban Pero pues ya Ya murió De nuevo Como siempre Ya no se le da Espacio En los medios Pero por eso Existió el programa El 24 Y el internet Pues busquen Debe estar en YouTube Seguramente Creo que sí Dudo mucho Que sean una movie Esas que tienen copyright Ya si son coleccionistas Seguramente también están Rayos Rayo azul Y todo Ray azul Rayo azul ¿No? También Raymundo azul Raymundo azul ¿Tú qué pegó En los tres de semana Miki? Yo nomás Les quería Bueno Tengo dos Una No es tan vieja Desde hace cuatro años ¿Cuál? Les quería presumir Mi edición de colección De El demonio neón Que por ahí La van a ver En mi lista De top ten La versión alemana ¿No? Ya me di cuenta Que sale Como sale economía Hoy Sale más barato Comprar cosas en euros Que en dólares Digo que están como iguales Pero como que ya El envío sale más cheap Entonces Es una edición Que incluye El rayo azul El DVD El rayo azul Con extras Y el soundtrack Que es uno de los mejores Soundtracks también del año Tiene un libro Que no puedo leer Si alguien sabe alemán Dígame Y le mando fotocopias Del texto Notice Screenshots ¿Qué dice aquí? Del texto ¿Será alemán? Pero está curada Porque tiene imágenes Así como Stills de la movie Tenemos a El Fanning ¿Tú viste El demonio neón? ¿Qué te gustó? Sí, a mí me gustó mucho Tenemos Jenna Malone Jenna Malone Topless Uno de los mejores Shots de la movie Yo lo sentí como Un homenaje a Gene Rowling Que yo creo La próxima semana Hablaremos Le hablaré un poco de él Porque es mi director Siempre lo he dicho Tal vez nunca lo he dicho aquí Pero lo he dicho en otras ocasiones Es mi director favorito De todos los tiempos Y falleció el 15 de diciembre Del 2010 Entonces Como la próxima semana Pues es el 15 de diciembre Que voy a estar viendo Rogue One Pero Cuando grabemos el show Pues en las combinaciones Voy a tratar de traer Unos movies de él Y tratar de platicarles Por qué es uno de mis lectores Por qué es mi director favorito Pero siento que esta movie Tiene muchos homenajes a él A Darío Argento Un montón de movies Darío Argento Sí Pero Otra que no tengo Porque la adquirí en iTunes Pero Pues la pueden ver ahí Que se llama Byzantium Yo nunca la había visto Con Gemma Arterton Y Sorci Ronan Sorci Ronan Que la vimos en Brooklyn En Hannah Y todo ese tipo de movies Están curadas Porque también es el tipo de movies Que me encantan Es una madre y una hija Que han Caminado la tierra Es de vampiros Mucha gente no sabe Como de vampiros De vampiros Pero Ajá La madre e hija son vampiras Pero pues tienen como Estas reglas De mantenerse escondidas Tratar de vivir así como Porque hay como una hermandad De vampiros Que las están buscando Y ellas tratan como de Se meten a vivir a casas Pues como para esconderse Y es como esa relación De madre e hija Pero pues la hija como Es más joven Es medio Let the right one in Como la vibra Ella conoce como un chico Y también como por su misma Adolescencia Quiere explorar más la vida La mamá no la deja Que es Jean Martin Porque le dice Pues Nosotras no debemos ser Vistas por la sociedad Entonces Está curada Está como Como mucho romance No pasa mucho Pero pasan un montón de cosas Pero la idea Está como en relación De madre e hija Y como ellas tratan Como de esconderse Y es una movie Que pasó así como Muy oculta De hecho fue como Slipperhead Porque a la poca gente Que la vio le gustó Y es una movie Yo no la había visto Pero en iTunes La pusieron a 30 pesos De ver a la venta Y ya Hay que apoyar El cine indie Y aparte es dirigida Por Neil Jordan Que ya hemos hablado De ese director Aquí en este cine En este cine En este programa Tiene una filmografía Muy extraña Pero Ha hecho Hizo la movie esta De ¿Cómo se llama? Una vez lo confundimos Con Neil Marshall Yo lo confundí Pero es Neil Jordan Déjame Recuerdo Es que hay una movie Ahorita les digo el nombre La otra movie que hizo Si quieres Tú puedes hacer Tu recomendación No Todavía no Miki Estamos ansiosos De ver Ok Pues entonces Live action Si hay una movie Entrevista con el vampiro Es que Esa es la movie Que todo el mundo conoce de él Interview with the vampire The crying game Que también es una Está basada en una biografía De mi vida De tu vida ¿Cómo dice The crying game No la veas Pero si está curada En compañía de lobos Que también está muy buena Esa movie Del 84 Y pues Es que mi mente Siempre lo confunde Con Neil Jordan Que él tiene las del descenso Que es Neil Marshall Neil Marshall La de Doug Soldiers Entonces Lo siento Pero bueno Entonces Vean Bizantium Yo sé que no es para muchos Pero si les gustan Como esos romances Góticos Vampiroides Aparte Pues 30 pesos Digo O en el Festival Torrento Pero En el Festival Torrento También Digo Queda en su concilia Puede haber Hecho apología Haciendo apologistas Del Festival Torrento Ah Yo la película Quiero Recomendar Esta semana Es una película Bastante rara Y medio Que te sabes Que Podría parecer Una película convencional Del género Slasher Hasta que llega A su final La película Se llama Sleepaway Camp De 1983 Dirigida por Robert Hilsick Que cuenta la historia De Angela Baker Que es esta chica Que llega como Un campamento Tiene como Una historia muy trágica Que se murió Su familia Y tiene que ir A vivir con su tía Entonces llega Al campamento Y empiezan A suceder Una serie de asesinatos Pues muy Muy bizarros Muy extraños Nadie sabe Que se está pasando Hasta que llega El final Que se revela Que la asesina Era ella Pero oh sorpresa Todo el tiempo Spoiler yo que la quería ver Voy a llamarle ¿No te digo? ¿No lo digo? Sí Todo el tiempo Angela Es Un hombre Y era El hermano muerto Y resulta Se ve un flashback Como de cuando estaba niña Después de que llega a casa Su tía que está loca Que le dice Es que siempre quise una niña Ajá Te vas a llamar Angela Y la escena final Es ella Así Cubierta de sangre Desnuda Y se abre la toma Y se ve que tiene un pene Pero ¿El actor es hombre o es mujer? Es mujer Angela Angela Es una morra Entonces le pusieron un prostético Le pusieron un prostético Ok Pero es como Es como de esos finales Tan choquenas Que hace que toda la película Sea mejor Sí, sí Porque pudo haber sido Después salieron secuelas Y cosas así Sí, sí, sí Muy ridículas Pero esas son las películas Que tú la ves Y es como que pues ok Y de repente pasas al final Y es como ¿Qué pedo? Y no sé Esa es la película Que quiero recomendar Si quieren pues divertirse Un buen rato Porque si está un poquito ridícula Honestamente Tiene que ser súper chisi Es producto de los ochentas Todos los ochentas Pero es esas películas Que tienen un plot twist Al final Que hace que todo funcione Muy bien Entonces esas son las recomendaciones De Ultratumba Manos De Hands of Fate Sleep Awake Y Santium Muy diferentes entre sí Pero Similares Para pasar a un buen rato Y ahora con eso Despedimos El show de hoy Muchas gracias Montserrat Gracias Gracias por acompañarnos A este gran show Y bueno pues nos vemos La próxima semana En esta Su programa favorito Horror 24 Recuerden que nos pueden seguir A través de Telenun Network Así es Bueno es Telenun Bueno Telenun Pero yo siempre digo Telenun Network Porque soy una más profesional Como que somos varios Pero aquí nosotros hacemos todo Y también pueden seguirnos A través de nuestra página De Facebook Que es Facebook Diagonal Horror 24 Oficial O es oficial Horror 24 No Horror 24 Oficial Horror 24 Oficial Mi nombre es Jorge Abara Y me pueden seguir en Arroba Jorge Horror 24 También Bien Montserrat Quieres decir ¿Cuál es tu? ¿Cuándo te puede encontrar la gente? Pues Instagram Y Facebook Montserrat Minor En Facebook Y en Instagram Monts Minor Quieres invitar a la gente A que vayan a ver tu móvil Sí Invítalos Que todavía se quede Otra semana más Esperemos que sí Esta otra semana Es Los Hamsters También es de horror Pero es un horror Un horror de todos los días Porque es la familia ¿Sabes cómo lo vendió? ¿Sabes vender su móvil? Entonces Sí Es comedia Y espero que puedan verla Si no Si no alcanzan Cinépolis Todavía va a estar Todo el mes De diciembre En el Cine Tonala En diferentes horarios Así que vayan Bueno Ya la vimos Y sí da una especie de miedo Ok Estábamos a la mitad De la despedida Montserrat Estabas invitando a la gente A que vayan Tu móvil Dirigida por ti Dirigida por mí Escrita por mí No Claro que no La dirigió Gil También es tijuarense Como yo Y Gil González Penilla Sí Por favor Véanla Sé que se van a divertir Y Pues Si pueden ir a el tonal Pues es una excusa Para ser hipster Y así Están en la onda En la onda de hoy De hecho sí Que una tostada Cuesta como Cuatrocientos pesos Pero bueno El boleto Cuesta veinticinco Ah sí Porque el boleto Si me vale veinticinco Pues es que es importante Y bueno Yo no sé si me hace mal Yo sé que ya Es otro tipo de terror Terror financiero Porque Las muy mexicanas Cuestan Veinticinco Y las normales cincuenta Es como Demeritar al cine mexicano Como que No vales un boleto completo Yo creo que Más bien es para que La gente no tenga Pretences para No ir a ver Pero bueno Ahí va a estar Amir En enero Entonces No saben Amir Es una movie Que hicimos yo Y Jorge Hace qué Como dos años Como dos años Dirigida por Señor Paredes Que también es otro tipo De terror También tiene que ver Con papás Que no están listos Para ser papás Spoiler No No tramo Entonces Pues bueno Eso ha sido todo Por el horror 24 También me pueden encontrar En Twitter Y en Instagram Arroba Brijandes Horror 24 TV En Twitter Como dijo él ya Horror 24 Oficial En Facebook Y gracias por acompañarnos En esta edición más De su programa Horror 24 24 cuadros de horror 24 horas al día Bye Bye ¿Estás puliendo ahí O es parte de él?